Hola, mi amor. ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Cuánta gente! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Pero estoy feliz, ¿no? Bueno, feliz es poco. Felicísima, contenta. Bueno, creo que es algo lógico, ¿no? Estar con tanta gente linda, con amigos, parientes. Bueno, son cosas que te ponen bien, que te motivan y te dan ganas. Qué hermoso esto está cuando el público te recibe así, con el cariño, con el aplauso. Yo creo que es el premio a una trayectoria y te lo mereces ampliamente. Yo creo que exagerás un poquito. No, exagera. La gente es muy buena. La gente cuando una llega a un escenario, la gente siempre aplaude. Pero bueno, estoy trabajando en esta carrera dura, difícil. Más dura que difícil. Estoy haciendo cine, teatro, radio, televisión, kioscos, revistas, de todo un poco, ¿no? Y noto que la gente ya me empieza a reconocer por la calle y eso es importantísimo. Anoche caminé acá por Corrientes sin mucha señoras divinas. Me decían adiós, Tota. Tota, qué linda que está. ¡Vamos! ¡Tota, toda linda! Y bueno, creo que son palabras de aliento y para cualquier persona necesaria. Por supuesto que es así, Tota. ¿Vos cómo andás bien? Perfectamente. Vos sabés que volver a compartir el escenario contigo después de tanto tiempo y además cantan el bonito tema acá. Tota, Tota. Le encanta que le digas y le encanta. Se ríe porque anoche nos quedamos pegados con un moco de él. ¿Qué estás diciendo? ¿Te volviste loca? Estoy diciendo la verdad. No seas desubicada, Tota. Desubicada estaba el moco. Bueno, basta, por favor. ¿Pero qué te pasa, Tota? Pero basta, ¿por qué? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te pones así? ¿Y cómo querés que me pongas, Tota? ¡Pero por un moco, che! No es suficiente, termina de hacer. ¿Deficiente qué? Era tuyo, ¿no? ¡Tuyo! También me lo comí yo, ¿eh? ¡No seas asquerosa, por Dios! Tira, lo pegué en la pared, tonto. Es divino, si querés cualquier cosa, es divino. ¿Qué te parece si voy a mi micrófono? Y cantamos esa linda canción. Me parece bárbara. ¿Y a vos te parece bien si antes de comenzar a cantar charlamos un ratito con todos ellos? ¿Vas a charlar con ellos? ¡Me encantaría! Bien, me alegro que lo tomes así. Yo bajo y charlo con ellos. No, desde aquí, Tota. Bueno, vengan todos acá y charlar. Desde aquí, Tota. Ah, yo... Porque si bien la mayoría se enteró de algo tan importante que fue para nosotros el viaje por Centroamérica... ¡El viaje! ¡Divino! Si no conocen, vaya... Claro. Ahora bien, no sé si todos se habrán esperado a través de los diferentes medios periodísticos de otra cosa también importante que ocurrió en ese hermoso viaje... No me acuerdo, te juro que no me acuerdo. Y fue este pequeño gran romance con el Puma Rodríguez por nuestro paso por Venezuela. Personalmente, yo creo que propicia la oportunidad como para que realices algún comentario. Imagínate que, bueno, no todas las personas pueden llegar a compartir momentos, instantes, días, horas... Daniel. Estoy hablando, Tota. Te estoy escuchando, no soy sorda. Sí, pero me estás interrumpiendo. Te voy a interrumpir las veces que sea necesario. Se puede ser porque... Te estás metiendo en mi vida. No, Tota, no, no. No estás confundida. Lo que te pido es mucho más simple. Solamente un comentario superficial... Pero qué comentario superficial, por favor. La gente quiere saber si pasó algo. La gente vino aquí a escucharnos cantar, es un comentario aparte. La gente vino aquí a escucharnos cantar, es un comentario aparte. La gente vino aquí a escucharnos cantar, miren esas caras. Hace una encuesta, todos quieren saber si pasó algo. Estoy seguro que no, Tota. ¿Qué pasó?